¡Shh! 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 Se llena la boca diciendo que son los número uno. Pero para ser número uno tienen que tener pruebas contundentes que certifiquen que eres el mejor. ¡Abrí la máquina! No veo nada interesante en su archivo. ¡Los líderes contratacos! Doble U y Abdel. ¡Víctor Ignacio Nesti! ¡Jay Good! ¡Jay Good! ¡ når et�on! Ustedes ya no tienen más. OIE! tirando fuego al Boricos ya. й Que no te pillen porque vamos saliendo del gol. En esta área salemos al fin de descanso. Hay que decirlo te monto, cara de tonto. Mírame la cara a lo que te confronto. No sabrías que eres fin de explotar pronto. Sabes que tienes miedo de que ha vivido a Toronto. Represión. Si pidan ahora que esto es por su amor. Represión. Ustedes ya no tienen nada. Represión. Mirando fuego a los rebollos. Represión. A lo que es que no hay que hacer. Me pongo a mí. Me lo paso cosiendo. 24,7 maquinando y creando. Ya estoy probando, pero me siguen probando. Sabiendo que yo si ven en el que estoy matando. Es que es el dinero, es lo primero. Me entrevería a apostar que es lo segundo y lo tercero. Que estoy matando, que soy vaquero. Don't forget you. El carnicero. Tranquila. Si no hay nada no te tiras que te voy a andar. Represión. Si tiran ahora que esto es por su amor. Represión. Ustedes ya no tienen nada. Represión. Tirando fuego a los rebollos. Represión. A lo que es que no hay. Soy yo el clásico, el que trajo la hipnose. El que cuando ya no puede con la situación. Usándole pánico en la calle con mi combinación. Un peine de plástico. Un peine de plástico a la que le llaman la Demolection. Y tu vas a ver. Se te acaba muerta. A tu carrera dile bye bye. Inexclusivo. Y la verdad que alguien no te rife. Tú sabes que andamos re bien. El prototipo. Vemos en tu cara como río. Tirando fuego con mi loco. Yo le pongo break up. Eso son las pinturas como un mamá suave. El que está corriendo selectivo. El doble white record. El que a las nenas le corre el make up. Extra, extra. El prototipo es más y la mente más extra. Solo me cuesta sin otra trifle y me extra. Se acabullen cuando sienten el poder de mi letra. Se ha demostrado por más de una década que tenemos el control del movimiento a nivel mundial. Afirman que soy el número uno pero le falta consistencia. Llegaron los líderes. Hay un radio. Es lo mismo llamarnos que a vernos venir. El general Gabriel. Llegué con la fuerza armada. Llegó el general. Prepara la entrada. Me cayó la brigada. Como no veo llegar, no veo derretirla. Me gustan los diamantes. Susos corren de acara. Con la paz vendiéndose en tu barrio. Con tus caras vendiéndose. Juan Bobo. Quiere guerrera en tus ojos. Y que acá es W. Papi yo soy el hombre. Por el mundo por solo el puñete que esto es un robo. Ven su acto, todo el mundo se lo descone. Yo soy W. Tu mierdo. Ponen la corta en la cara pa' que le di un patatún. Llegaron los líderes controlando el melú. Tú quieres un remolú. Me falta W. Oh, oh, oh. Siente acá la puerta. A tu carrera dile bye bye. Cuidado en la calle no te rime. Tú sabes que andamos ready. Y voces tu cara como Rizzo. Mamá y caballeros así de comienzo la mente maestra. Después de nosotros van ustedes. Niño se acabó el recreo. Dominando todo tipo de estilos. Y. Y. Van entendiendo lo que es música. Ok. Y. 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 Y.